Producción es Topi En MP3 Los más buscados de la segunda DJ Ecstasy Colectivo de Warriors Music Crew Estás escuchando a la evolución musical Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Déjame explicar de poco a poco en esta lírica Que yo estoy pasando por una tremenda física La chica que yo amo ella me ama también Y su padre no lo acepta junto no lo quiere ver Y hasta miente La hace sin compasión No piensa en su hija ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor Si ella me quiere por favor Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real No entiende que mi amor es tan puro y real No entiende que mi amor es tan puro y real Éstas Que yo estoy pasando por una tremenda física La chica que yo amo ella me ama también Y su padre no lo acepta junto no lo quiere ver Y hasta miente La hace sin compasión No piensa en su hija ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor Si ella me quiere por favor Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Colectivo de Warriors Music Crew Los más buscados de la zona ¡Adiós! ¡Excasi! ¡Excasi! DJ Yeah!